Hola amigos de Techcetera, hoy tenemos a Carlos, él se va a presentar, nos va a contar dónde trabaja, qué hace y después vamos a hablar de algo que seguramente va a impactar a la audiencia. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien Felipe, pues gracias a toda la audiencia de Techcetera, mi nombre es Carlos Aldeco y soy el director de ventas de Linksys para México y vocero de la marca también para algunos países de Latinoamérica, así que muy contento de estar hoy aquí con ustedes. Perfecto Carlos, empezamos en A, B, G, N, A, C y ahora estamos en 6, en algunos países 6, E, pero ¿cómo vamos a llegar al 7? O sea, cuéntanos un poco cómo ha cambiado el estándar. Sí, es correcto, pues sí, efectivamente desde por ahí de finales de los noventas empezó esta locura de la conectividad inalámbrica, creo que en esos entonces no teníamos ni idea de a dónde iba a llegar todo esto. Y el mismo día de hoy creo que estamos ante una revolución más que una evolución en el momento en el que cambiemos del Wi-Fi 6 hacia el Wi-Fi 7. Y justo por ahí empezaría, que ahora lo estamos nombrando por números y tú justamente mencionabas la era anterior de cuando se conocían por letras o por códigos. La Wi-Fi Alliance, que es quien rige todo esto y quien ordena o modula un poco el tema de todos los fabricantes de tecnología en esto, cuando confluyen en el tema de Wi-Fi, notó que era súper difícil para el usuario común y corriente, el usuario final, identificar si el B era mejor que el AX, que es donde estamos hoy. Dijo, es que un usuario normal no tendría ni por qué saberlo. Así que mejor vámonos por números ascendentes y creo que fue una gran idea. Así hoy un usuario final podrá saber más fácilmente si tiene algo muy viejo, obsoleto o algo más o menos nuevo o lo más nuevo que existe en el mercado. Así que de entrada, ahí empezamos a ordenar un poco las ideas y hacerlo más sencillo para el usuario común. Bueno, Carlos, hay algo un poco contraintuitivo, ¿cierto? Y es, yo, por ejemplo, tengo que tener un router y un dispositivo, llámese teléfono, llámese televisión, lo que sea que sea compatible con los últimos estándares, ¿cierto? Pero cuando hablamos de 6E, además, tienen que habilitar el espectro. O sea, no es tan fácil como yo voy y me compro un router en Estados Unidos con 6E, lo conecto en Colombia y me funciona bien. Bien, ¿o me equivoco? El producto puede funcionar, en realidad puede funcionar y te puede hacer una red en tu casa. Colombia creo que no es el caso, creo que estamos listos con 6E, ¿no? Los gobiernos, efectivamente, para las personas que no lo tengan muy claro, los gobiernos de cada país son dueños del espectro que hay encima del viso. Y, por lo tanto, tienen que ir modulando y regulando precisamente el abrir esas carreteras, esas autopistas por donde pasa todo este tráfico de datos. Así que lo que tú apuntas es muy correcto. Hasta donde yo entiendo, prácticamente todos los países de Latinoamérica estamos ya abiertos usando esas autopistas. Tal vez por ahí alguno está a punto de hacerlo apenas, pero si uno compra un roteador por ahí y lo consigue y lo lleva a su país, o sea, va a funcionar. Solo que no es lo recomendable, es mejor esperar a que realmente esté abierta esa autopista para hacer uso abierto de él, ¿no? Ok. No sé si respondí un poco la... Sí, 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 sí respondiste. O sea, va a funcionar, pero va a funcionar al máximo de su capacidad o tienen que activar algo en el espectro. Porque en Colombia solo se habla de 6E, no se habla todavía 6E. Es correcto. Bueno, desde el punto de vista práctico, el producto va a funcionar. Pero probablemente puedas llevarlo a un nivel óptimo o máximo de su potencial en el momento en el que los gobiernos abran completamente ese espectro. Pero el espectro está ahí. Finalmente el espectro está ahí siempre y no hay una barrera física por la cual no puedas entrar. Bueno, y algo que todo el mundo está esperando es que lleguen, por ejemplo, los Bellops y otros de Linksys con esta nueva versión de Wi-Fi que es la 7. ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo va a beneficiar a los usuarios cuando eso pase? Sí, es correcto. Bueno, solo aclararía, por cierto, que estamos también dentro de Linksys migrando. Estamos dejando atrás ahora la familia Bellop, que ha sido muy, muy bien recibida por muchos años. Y ahora es un cambio de nombre nada más. Y lo estamos llamando ahora Atlas. Pronto estaremos hablando ya con mensajes más concretos, etcétera. Pero la familia Bellop evoluciona hacia Atlas a partir de ahora, del Wi-Fi 6 y del 6E. Ahora, volviendo al punto de la pregunta, ¿qué esperar del Wi-Fi 7? Bueno, la verdad es que, como dije hace unos minutos, es más que una evolución del Wi-Fi o de la conectividad inalámbrica. Es toda una revolución. Es un antes y un después. Hoy está todavía en el horno lo que va a pasar o lo que está empezando a formarse con el Wi-Fi 7. Es un poco prematuro. Estamos hablando que el lanzamiento de los primeros modelos están a poco más de un año o en un año en promedio. No vamos a ver en el mercado productos Wi-Fi 7 antes de 12 meses. El mundo está, todos sabemos, un poco convulsionado. Y cuando creemos que las cosas vuelven un poco a la normalidad, viene una guerra. Y luego viene un problema de logística. Y luego el de los chipsets que parece que se está superando. Puede volver otra vez a apretarnos a hacer un embudo, un cuello de botella en las producciones. O sea, hoy todos sabemos que el mundo está de cabeza en este tema. Al día de hoy, estimamos que dentro de un año más o menos es cuando podríamos ver los primeros productos. Por supuesto que hay versiones beta corriendo. Hay que recordar que eso toma mucho tiempo. Pruebas, pruebas, mejoras, etcétera, etcétera. Una vez que esto esté disponible, hay que entender no solo al producto mismo, sino al ecosistema que estará alrededor. Para entender un poco el entorno que se prevé del siguiente año, o prácticamente estaríamos hablando ya del 2024. Los productos entrarían tal vez en la última parte del 2023. Pero hablando en un entorno del 2024, vemos pues que la tecnología de 5G también va a estar ya un poco más avanzada, más masificada. Por lo tanto, estas son tecnologías que van a convivir para hacer el entorno de la conectividad inalámbrica algo mucho más invisible. El Wi-Fi 5, insisto, perdón, el 5G, el 5G va a vivir mucho con el Wi-Fi 7 porque hoy sabemos que el 4G, 5G está digamos que afuera, que es para movilidad, está en nuestros móviles, está en algunas tabletas tal vez. Y el Wi-Fi como Wi-Fi normal, pues está más en los interiores. Por supuesto que hay exteriores, pero lo concebimos en términos muy generales como el Wi-Fi para interiores, el 5G o el 4G para exteriores y movilidad. Bueno, esto, el 5G se va a meter a las casas y el Wi-Fi va a salir a las calles. Hay que recordar que, por ejemplo, los vehículos, todos los coches, los vehículos, pues en general están empezando a conectarse mucho más gracias a las consolas centrales de los autos, que el teléfono se pasa a la consola del auto, que cuando el auto llegue a la casa será el momento entonces de hacer los upgrades de todas las aplicaciones que van a estar cada vez más embebidas dentro del auto, de la consola central del auto. Entonces, es todo un cambio de vida, de hábitos, de la conectividad, etcétera, etcétera. Así que la masificación de cosas conectadas al Internet, si creemos que está explotando, bueno, lo que viene en unos cuantos meses es casi, es muy difícil de medir en este momento, pero la explosión que viene es brutal. Por lo tanto, la congestión, por decirlo de alguna forma, en las redes, tanto Wi-Fi como vía celular, 4 o 5G, es brutal. En todo ese contexto, entonces, es que el Wi-Fi 7 tendrá unas especificaciones obviamente mucho mayores y preparadas para este nuevo contexto del mundo, de las calles y de las personas. El estándar, pues, es mucho más robusto, por supuesto que manejará mucho más densidad de equipos simultáneamente, con mayor velocidad, etcétera, etcétera. Y eso, en términos muy generales, ¿cómo se logra? Pues, con el uso del espectro, que cada vez es mayor. Como sabemos, el 2.4 es cuando todo esto empezó y está completamente saturado. Después se abrieron la banda o el espectro de 5 GHz y está empezando a llenarse también. Así que hoy subimos un poco más. Esa autopista se sigue subiendo un poco más y ahora se usa la banda de 6 GHz, que es justo lo que comentábamos, que regulan los gobiernos. Así que en esta banda completamente nueva, limpia, conviven, ahí van a transitar tanto el 5 G como el Wi-Fi para Wi-Fi 7. Así que es toda una revolución que está sucediendo ahora, que se están organizando la industria, los fabricantes, los desarrolladores, etcétera. Cuéntanos un poco qué velocidades podemos esperar y también esta parte del Multilink Operation, donde ya los dispositivos se van a conectar a las tres redes al tiempo. Correcto. Bueno, aquí ya se está hablando. Por cierto, parte importante del entorno es este tema del metaverso, de la realidad aumentada, de la realidad virtual, que realmente van a ser parte de nuestra vida diaria. ¿Cómo exactamente? Insisto, es un poco temprano para dar ejemplos, pero hoy sabemos que las compras online, los videojuegos, la conducción a través de automóviles, autónomos, etcétera, etcétera, están a la vuelta de la esquina. Y eso van a necesitar mucho, muchísimo ancho de banda y una, y sobre todo redes más inteligentes. Por lo tanto, en ese, insisto, en ese contexto, se prevé que lo, prácticamente los estándares de velocidad de carga o descarga de paquetes, de transmisión de paquetes de datos, pues estarán, por supuesto, todas arriba de un gigabit, ¿no? Hoy en Latinoamérica tenemos estimaciones y la verdad es que es muy variable. Chile va muy adelante, Brasil va un poco adelante del resto, pero la velocidad de navegación promedio está entre 30 y 50 megabits por segundo. Eso, eso es muy poco todavía, ¿no? Sí, es una banda muy estrecha, ¿no es, Ancha? Exacto, exactamente. Pero eso está a punto de cambiar, ¿eh? Creo que los precios, obviamente, lo que el consumidor final irá pagando por esto, obviamente no se va a disparar en la medida en que vamos a mejorar toda esa experiencia. Creo que los precios se mantendrán un poco más lineales, ese es completamente otro tema, pero pronto todos vamos a poder acceder a velocidades, a anchos de banda, en pocas palabras, mucho más óptimos y adecuados a cómo estarán cambiando estos hábitos, estos hábitos de, no solo de las personas, por cierto, sino de comunidades. Hoy hablamos de hogares conectados o de oficinas bien conectadas. Pues, ahora lo que está sucediendo es que hay que hablar y pensar, y en ese sentido va la evolución de la tecnología, en comunidades y en ciudades conectadas. Volviendo al tema de la velocidad, creo que por lo menos todos estaremos navegando en un gigabit hacia arriba en muy poco tiempo de velocidad. El Wi-Fi 7 estará listo, preparado para velocidades de 10 gigabits por segundo. Perfecto. Entonces, esto nos va a traer internet de los carros, internet de las ciudades, y obviamente para las cosas conectadas va a ser una locura. Pero, la gran pregunta es, Carlos, ¿quién debe actualizar? Por ejemplo, los que vienen de una versión como la 5, la 6, 6C, o todo el mundo va a sentir la diferencia. Sí, no, yo pienso que hoy es el momento de actualizar a Wi-Fi 6, definitivamente, y el que pueda hacerlo a Wi-Fi 6E estará preparado también, y no se verá obligado a cambiar a un Wi-Fi 7 en el momento en el que salga al mercado, me explico. Creo que con los ruteadores y con los equipos de conectividad en casa y en pequeña, mediana empresa, pasa muy similar a lo que hoy vemos con nuestros teléfonos móviles, que está haciendo mucho, alguien estaba acostumbrado a cambiarlo cada año o cada año y medio, y hoy esto, el tiempo de vida de un dispositivo se ha venido alargando, ¿no? No solo por su costo, por la inversión que requiere, sino porque tal vez no es tan necesario, y siempre habrá los early adopters, por supuesto, eso estará ahí siempre, pero en el mercado general, hablando en lo más común, yo diría que el tiempo de vida de renovación de un ruteador cuando ya estás en Wi-Fi 6, tal vez, no sé, Wi-Fi 5 puede haber algunos ejemplos en los que una habitación, una casa, habitación, perdón, con pocas personas y con pocos dispositivos conectados simultáneamente, todavía sea funcional, eso no lo dudo, ¿no? Insisto, casas con pocos habitantes y con pocos dispositivos conectados. Pero hablando de la gran mayoría o del, como se dice, de la nueva normalidad después ahora del COVID, donde el entretenimiento en casa, la colaboración del trabajo, como estamos haciendo justo ahora con videoconferencia, voz, imagen en buena resolución, sin pausas, etcétera, etcétera, en esa nueva normalidad, creo que el Wi-Fi 6 es lo mínimo indispensable. El 6E definitivamente sí es para necesidades a lo mejor un poquito más avanzadas, insisto, donde hay más densidad de productos, de dispositivos, perdón, conectados al mismo tiempo, o donde se quiere tener simplemente una experiencia de entretenimiento o videocolaboración impecable, la mejor que exista en el mercado. Carlos, tengo una duda de usuario final, de esos que, mejor dicho, sienten y les duele que, por ejemplo, sus dispositivos no tengan Wi-Fi 6 o 6E. ¿Por qué las impresoras y los televisores son tan reacios a esto? Generalmente, primero, se conectan a la banda de 2.4, y segundo, suelen tener versiones viejas del Wi-Fi. O sea, ¿qué los hace tan especiales como para que lo actualicen tan rápido? Sí, bueno, hay un chiste que a una impresora jamás le hagas ver que tienes prisa porque se va a tardar más. Es cierto, jamás le digas que tienes prisa a la impresora. Bueno, es broma, obviamente. En los televisores, la verdad es que es un poco incomprensible que sigan teniendo una antena de 2.4. Pero eso, nunca me lo habían preguntado, por cierto, en una entrevista, pero es 100% real. Creo, pero no soy parte de la industria de las televisiones, ojo. Creo que es porque el 2.4, hay que recordar que tiene mucho mayor capacidad de cobertura en distancia. O sea, la banda de 2.4, mientras más vamos subiendo las bandas, hay que recordar que estamos hablando ya de la de 6 GHz, por muchos años hablábamos solo de 2.4 y 5. Mientras más van subiendo las bandas, tienen más capacidad de administración o de gestión de más dispositivos simultáneos, pero pierden un poco el alcance en metros. O sea, la cobertura física en metros, la de 2.4 es la mejor. Así que creo yo que esa es la razón por lo que los fabricantes de televisores siguen usando sus tarjetas inalámbricas todavía en 2.4. Pero es un hecho, créemelo, créemelo, Felipe, que la industria va a cambiar muy rápido. Hay que ver las consolas de videojuego. Ellos son los primeros adoptantes de las nuevas tecnologías hoy en día. Y creo que van a ser los primeros en tomar, o ya lo están haciendo con el tema de videojuegos en la realidad virtual y el metaverso, etcétera, etcétera. Así que está nada de cambiar eso, te lo aseguro. Las mismas televisiones pronto serán capaces de conectarse vía 5G o el Wi-Fi 6, 6S o 7 incluso. Carlos, última pregunta. ¿Qué ventajas nos va a traer Wi-Fi 7 a nivel de seguridad? Esa es una excelente pregunta. El tema de la seguridad hoy está tomando más peso que nunca. Todos oímos los famosos ataques o secuestros de la información completa de una compañía o le secuestran sus servidores completos, los dejan sin operación o les roban información muy sensible a los gobiernos, a empresas, a las mismas personas, ¿no? Su información personal se la están robando y eso sigue en aumento. Por lo tanto, para el Wi-Fi, para la comunidad, la tecnología inalámbrica, es un tema fundamental. Hablando precisamente de no solo hogares, sino comunidades y ciudades conectadas. Imagínate el transporte autónomo de pasajeros, que estará también muy cercano, si no está completamente blindado a que alguien más tome el control de ello. La seguridad es fundamental. Yo creo que el punto número dos, después de que, por supuesto, todo funcione como debe de funcionar, ¿no? Hay un concepto que me gusta mucho, que el Wi-Fi cada vez va a ser más invisible para las personas. Hacia dónde va todo el esfuerzo tecnológico es que sea algo que demos por hecho, que simplemente funcione, que prácticamente se autoinstale y que aprenda de nosotros, de nuestros hábitos. Eso estamos, estamos de verdad muy cerca a que eso empiece a suceder. Por lo tanto, la seguridad es fundamental en todo esto. ¿Qué vamos a obtener en beneficios como usuarios finales del Wi-Fi 7? Mucho menor interferencia, bueno, ya, seguridad lo vamos por hecho. Performance, o sea, un desempeño mucho, mucho mayor. No sé, hoy cuando entramos hacia el fondo de la casa o en un jardín, en el garage, quien tiene, no sé, un roof garden o una terraza, un balcón grande y le gusta pasar tiempo ahí, hoy son los dolores de cabeza. Eso, eso prácticamente va a dejar de existir. La experiencia de falta de conectividad está con estas nuevas tecnologías, va a ser cosa del pasado. Entonces, insisto, seguridad y, por supuesto, la interferencia. Hoy, uno de los principales, uno puede invertir miles de dólares de pesos de lo que quiera en tener su red dentro, pero si el vecino o si el edificio en donde uno vive hay antenas arriba que tumban tu señal, que compiten por el espectro que está ahí, a nada, casi lo pudiéramos tocar, esa interferencia hoy es uno de los enemigos más importantes de nuestras redes en casa. Esa reducción de interferencias también prácticamente va a desaparecer gracias a softwares más inteligentes. Y, por último, diría que la ultra baja latencia. Cuando hay mucha latencia en una red inalámbrica es cuando las cosas empiezan a, uno empieza a experimentar una mala conectividad. Esa ultra baja latencia en el Wi-Fi 7 es, diría yo, uno de los principales valores tangibles que todo mundo va a amar. Por eso es que estamos diciendo que el Wi-Fi será cada vez más invisible. Funcionará simplemente ya, como abrir la llave en el agua. Ahí está. Carlos, Dios lo oiga, porque en los eventos nunca hay Wi-Fi que funcione. En el test siempre colapsa, siempre pasa de todo. Así que esperaré el Wi-Fi 7. El software tecnológico lo va a lograr. Lo va a lograr. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, Carlos. Y lo esperamos en techcetera.co. Muchas gracias. Gracias a toda la audiencia.